Música Hola hola que tal chicos, como todos los meses les traigo el evento de mes Vamos a ir viendo todo lo que hay de nuevo, todo lo que tenemos que ver para cambiar, comprar, etc Bueno, como siempre empezamos con lo que serían los premios por conexión Como siempre vemos, aquí primero a los 30 minutos tenemos la Mysterious Groot Fruits Estas van a hacer que nos van a subir el CICE aleatoriamente, no permanentemente, es solamente un Troll Y recuerden que sirve solamente para joder con eso, simplemente se va después el efecto por 2 o 3 minutos Y no sirve exactamente para nada A la 1 hora de conexión nos van a dar lo que serían los 2 Capsules Coin Estas Capsules Coin vamos a poder canjearlas en las Capsules Coin y de ahí vamos a poder sacar diferentes ítems Que ustedes ya vieron, pueden dejar acá el video de 100 coins en diferentes máquinas Para que puedan ir viendo más o menos que es lo que da En 2 horas de conexión vamos a tener los amplificadores de 1000% Nos van a dar 2 de estos Y recuerden que ya estos se están dando muy muy seguido O sea que nos vamos a seguir viendo por lo visto con esto No sé qué onda, creo que quieren que levelemos Pero no lo entiendo porque la verdad ya es una exageración que sigan dando tantos boosters de 1000 No sé cuántos de ustedes, si ustedes llegaron a gastar todos sus boosters de 1000 Los felicito porque yo ya tengo una colección Después a las 3 horas de conexión tenemos el Coin de mes Que este también vamos a ir viendo porque se puede canjear, etc, etc, etc Aquí tenemos los que podremos canjear pero vamos a ir a verlo mejor al DMO Bueno, aquí vemos todo lo que podemos cambiar con estos coins Principalmente encontramos lo que es, por supuesto, como siempre El título de este mes que es Happy Mayo No sé qué onda con eso porque siguen poniendo estos títulos Ya que la verdad nos sirven de mucho que digamos Capaz que les dan un premio a los que junten todos los meses La verdad no lo sé Yo no los he juntado así que no lo sabré Última consulta Finalmente por 3 coins Lo que es High Rank Megáfone O sea que vamos a tener lo que serían 5 megáfones por 3 coins Estos recuerden que nos sirven para hacer show Para por ejemplo comprar cosas, dar mensajes a todo el mundo, etc, etc, etc Luego por 5 coins Encontramos lo que serían, dije ahora, de 7 Diasbox Esta recuerden que la abrimos y nos va a dar un aura que nos va a durar 7 días Y esta nos va a mantener los DS del Camer altos para que no nos perdamos lo que sería nuestra DigiEvolución Pero recuerden que aún cuando tienen el aura, si utilizan Shogres, esos DS se van a comer igual Luego por 10 vamos a encontrar lo que serían Inventor Disparación por 4 Esto nos va a subir 4 slots de nuestro Inventor Y si es que aún no lo tenemos abierto, si lo tenemos al máximo, esto es inservible Accesor y Stone Package Dentro de ella vamos a encontrar lo que son opciones Change Stone Por 5, o sea, 5 opciones Change Stone y 5 Number Change Stone Recuerden que las opciones Change Stone cambian nuestras stats aleatoriamente, permanentemente Y las Number Change Stone cambian nuestro stat que elijamos aleatoriamente, permanentemente Luego por 20 encontramos lo que es elige Archive Expansión más 1 Recuerden que esto nos va a subir lo que sería un lugar en nuestro Archive para que podamos obtener un Digimon más Si es que nosotros queremos sacar un Digimon más Realmente me parece una exageración por 20 Coins, pero no sé, cosas de ellos Ya a estas alturas, yo y Max no me sorprende de nada Luego por 25 Coins vamos a encontrar más o menos lo único que más o menos estaría bueno, bueno En este evento que sería Mecenary Slot Expansión Esto más que nada para las personas que son nuevas y que no han sacado Mecenary Slot Expansión Porque hay muchos, unos 12 eventos ya atrás que también han entregado Mecenary Slot Expansión Por lo que serían estos Coins Estaría bueno para que lo saquen, recuerden que esto desbloquea el candadito que tienen acá Yo ya lo tengo desbloqueado desde el primer evento que regalaron Aquí van a poder sacarlo Bueno, estos serían todos los premios por los que podemos canjear los Coins Vamos a lo que sigue Bueno, durante este evento vamos a poder dropear de cualquier Digimon unos ítems que vamos a poder cambiar aquí con Frigimon Aquí podemos ver las misiones que hay y cuando terminemos la 4 nos va a desbloquear la 5 Vamos a ir a la página para que podamos ver bien qué es lo que nos da Aquí en la página podemos ver que tenemos por 30, podemos canjearla por un Chicken Combo Por 70 lo que sería la code es Fruit Luego por 150 por un Backup Disk Que estos serían, por supuesto, misiones 1, 2, 3 y 4 Y por 450 ítems vamos a poder canjearlo por una aventura TAM GRIFF BOX MAT Finalmente por 750 vamos a poder canjearla por un Mistery Reinforce Menos Análisis que nos va a dar un Digimon 3 de 5 a 5 de 5 Puede ser 3 de 5, 4 de 5 o 5 de 5 Dentro de la caja de TAM GRIFF BOX vamos a encontrar que nos puede dar esta caja Lo que sería un TAMER MAT CHANGED ITEM Esto es para que podamos cambiarnos en MAT Pero igualmente es ínfimo, o sea, hay muchas otras opciones que te puede dar O sea, volabrís y le da una de todas estas opciones, no es que las da todas Luego también puede darte un Mistery o un Mercenary Hege Unidad Que puede ser cualquiera de estos Digimons nivel 3 o 100% Luego un Hatchback of Disk, recuerden que esto nos sirve para que cuando nosotros metamos una inyección No nos explote el Edge Luego tenemos un Inventory Expansión, que recuerden que esto simplemente nos va a subir lo que sería un Slot El Inventory si ustedes los tienen a full, esto no va a servir de nada Un Evoluter que nos sirve para desbloquear lo que serían nuestras evoluciones Eso es para Ultimate Mega dependiendo de que su Edge nos los diga que los tiene abiertos Y también en el caso de Vimon, XVimon, vamos a poder desbloquear lo que sería Fighter Mode Luego un Regular Megafone, recuerden que también esto es para que puedan mandar Shots Que digan diferentes cosas, eso vamos a hacer ustedes Luego tenemos 300 de Experiencia Booster, que este nos va a servir para levelear Ya realmente son inservibles estas cosas, ya que nos van a dar de 1000 a matarnos No sé por qué nos siguen dando tantos Experiencia Booster Por supuesto también está el caso de que hay personas que recién empiezan Pero la verdad me sigue siendo una porquería Que me sigan dando Booster de Experiencia, preferiría otras cosas Luego también sale lo que sería la Energy Pill A Que recuerden que esto nos sirve lo que sería el Health o como decía la Vida Pero también nos sube un poco de lo que sería la Fatiga Pero no sé por qué solamente dice eso, así que bueno El Goden Banana, esto ya lo hemos visto mucho con los Conejos Las Cajas de Conejos el evento pasado En estas nos van a subir, sirven casi como un CC pero un poquito menos Y luego el Digisol Charger Que esto nos va a servir para cargar nuestros DS También igual que el Energy Pill Pero estas son para cargar nuestros DS Recuerden chicos también que la misión 5 lo van a poder recién cobrar Una vez que realicen la misión 4 aunque sea una vez Y no la van a volver a poder cobrar O sea que el Mystery, Reinforce, Missionary y EGX No lo van a poder sacar más de una sola vez O sea que tienen solo un intento de poder sacarlo 3 de 5, 4 de 5 o 5 de 5 Bueno chicos estos son todos los ítems que van a poder canjear por estos ítems dropeables Vamos a continuar con lo que sigue Bueno chicos aquí con Piedmon vamos a tener una nueva reforma de lo que serían estas cartas de Piedmon Que hemos tenido en eventos pasados que nos daban diferentes ítems Casi siempre nos daban lo que eran Hachubakub Disk Y lo que sería BU ahora en este evento O sea además de todo lo feo ¿no? Eso era lo bueno Aquí en este evento vamos a poder conseguir lo que serían diferentes tipos de Jambusters Dentro de ellos vamos a encontrar los que son para Philly, los que son para Snow, los que son para Yokohama Los que son para Wester Y creo que me sigo equivocando, esperando uno Es Ice, para Ice World Bueno aquí vamos a encontrar, aquí vamos a poder hacer aquí el jueguito Yo aún no lo he hecho Vamos a poder ir viendo que vamos abriendo así uno tras otro Y como ven son todos iguales Y ahí vamos a Get Item Por lo visto me salió de Dat Center O sea, me salió una mierda Bueno, ahora terminamos y pasamos al siguiente A ver, vamos a ir viendo más o menos que me sale Ahí me salió uno de Dat Center Ahora me salió uno de... ¿Otro de Dat Center? No tengo suerte en esto, che Vamos a elegir otras cosas A ver, vamos a hacer así Y a ver aquí que me salió Me salió de Yokohama Area Bueno, vamos a ir viendo más o menos que me salió Me salieron dos a Dat Center O sea, ¿qué tipo de... ¿Qué carajo? O sea, solamente puedes... Jejeje Puedes venir a nomás a Dat Center con esto Y con este con Yokohama Bueno, lo he visto por todas las partes de Yokohama Recuerden que el Dat Center es una cagada O sea, no te deja ir para ningún lado Bueno, eso sería todo de esto de Petmon Es tan simple como eso Simplemente ustedes sacan y les sale para Ice Les sale para Water O sea, para todo lo que sería Phile Después también tienen para Yokohama Y finalmente para Western Después si no les sale el de Dat Center Que como lo vieron en mi caso Me salieron dos de Dat Center Es un chiste esto Bueno, vamos a pasar a lo que sigue Bueno chicos, por lo visto en este evento DMO por fin pagó para que le hicieran una simple foto O una simple imagen Para que puedan ver más o menos como es este evento Aquí tenemos a lo que serían los tres Digimons Que van a aparecer en este evento Este por supuesto de Daimon Está hace mucho tiempo Pero ahora va a venir de vuelta O sea, es un Digimon limitado Así que lo van a poder conseguir Solamente en diferentes eventos Bueno, aquí volvemos a ver También tenemos a los nuevos Digimon Spirit Entre ellos encontramos Tipo Bestia del Viento de Kazemon Que en este caso sería Yutumon Aquí tenemos a Checkmon Estos nombres que les ponen Los códigos de Joymax Se sarpan O sea, ¿por qué le ponen este nombre Que son traídos de allá? ¿Por qué no le ponen en latino? O algo más Más cool, yo qué sé Bueno, me voy de tema Bueno, aquí tenemos a Yutumon El packaje Por lo visto, como ustedes saben Trae el Digispire tipo B Con el Bokomon Book Y ahí van a poder desbloquearlo Esto ya saben Después voy a hacer un video Más o menos de esto Lo que no sabían Es que también ahora van a poder tener Lo que sería un archivamento Una vez que lo saquen Este archivamento Va a darle un Damage en Crescent Que sería por 5% Dependiendo de cada uno O sea, que Yutumon Les va a dar 5% Del atribute de Skills De Viento Y Chakmon Les va a dar Lo que sería Damage en Crescent De 5% También en Skills De Hielo Bueno, es tan simple como eso Les va a dar simplemente Un 5% De cada tipo Según el tipo De que saquen Como saben Después voy a hacer un video Más o menos Viendo como pueden sacar Cada uno Pero eso ya es obvio Igualmente es lo mismo Que lo anterior Pero igualmente Daré el evento Para que no pierda La costumbre Luego como pueden ver Aquí van a tener El Diamond Pack En él vamos a encontrar Un Tuzukaimon Reinforce Mercenario Y GX1 Que aquí en esto Lo vamos a poder escanear Nos va a dar Un Tuzukaimon 3 de 5 4 de 5 5 de 5 Ya pudieron seguramente Ustedes conseguir Muchas Middata Del evento pasado Con las Bonnie Box Así que bueno Espero que con eso Les sirva Para poder sacarlos Y es que les sale 3 de 5 Aunque sea 4 de 5 Yo la tengo 4 de 5 Y ya tengo la Furies Cloud Así que no creo Que lo saque Aquí está todo esto Así que bueno Y la Furies Cloud También viene en este pacaje Y solo va a estar Por dos semanas Al igual que Lo que serían Shutumon Y Chakmon Bueno Pasamos a lo que sigue Como siempre Para los nuevos domadores O los nuevos entrenadores Vamos a encontrar Lo que serían Packs Que les van a regalar En este caso Va a ser bastante ínfimo A comparación De todos los packs Que han entregado antes Para los nuevos domadores Que empiecen en este evento Realmente no se los recomiendo Aquí van a encontrar Lo que serían Digimon Archive Expansión Más 1 El Inventorium Más 7 Y el Warehouse Más 7 Es todo lo que les van a dar A estos nuevos timers La verdad Yo estoy contento por esto Porque yo cuando empecé A mi no me dieron nada Así que bueno Espero que Bueno Que no empiecen en este evento Ya que no creo Que esté muy bueno Para los nuevos domadores Finalmente para concluir Vamos a encontrar Lo que serían Las experiencias Vamos a hablar Sobre las experiencias Que va a haber esta semana No va a haber ningún evento De 500% Al menos Avisado Quizás les haga la locura A los GMS Como siempre Y quieran hacer un evento Para sentirse como que Wow Nosotros lo necesitábamos Mentira Nos dan un montón De booster de 1000 Para que vamos a necesitar Eventos de 500% Así que Bueno Como siempre va a estar A 200% La experiencia Durante toda la semana Y durante el fin de semana Va a estar en 300% Bueno chicos Esto sería todo De lo que sería El evento de mes Después voy a dejarle Una Un video aparte Con todo lo que sería Lo otro Que es lo de Los kills Y lo que serían Los detalles De Los cambios de Stats De los Digimons Eso lo voy a dejar También en un video aparte Yo no había hecho Del video anterior Los cambios de stats Porque Estaban muy mal hechos La hoja Y yo realmente No quise entrar En ese detalle Porque me iba a mentir En la boca del lobo Les iba a mentir Y no estaba bueno Porque no iba a estar seguro De todo lo que estaba diciendo Así que bueno En este evento Ya como que es una hoja Más amplia Tiene más cosas Y vamos a ver Si lo unimos con la anterior Y vamos a hacer un recorte Más o menos De cuáles son los mejores Digimons Ahora Cuáles mejores no Así que bueno Vamos a ver eso Así que bueno chicos Muchas gracias por ver Si les gustó Dele me gusta Compartan y suscríbanse Disculpenme que haya estado Mucho tiempo parado Pero bueno Como ustedes saben Con la uni Hoy recién llegué De pasantías Y estoy haciendo este video Así que intento Siempre más o menos Estar al día con todo esto Bueno Muchas gracias por ver Nos vemos Y hasta luego